Jóvenes armados con machete son recibidos por el cajero de una tienda con una espada aún más grande. Dos adolescentes que se creían ninjas entraron en una tienda en Pittsburgh con machete en mano, pensando que el empleado no dudaría en desembolsar el dinero en efectivo. Pero el hermano de la cajera, MC Hideric, no se sintió amenazado y de inmediato sacó una espada mucho más grande. En ese momento, los jóvenes ladrones no encontraron nada mejor que salir corriendo del lugar. Lo único que el dúo logró agarrar fueron algunas camisetas, que luego abandonaron metros más adelante. Nadie terminó herido, aunque los sospechosos aún siguen libres. En una entrevista, el cajero de la tienda mostró la espada que utilizó para ahuyentar a los ladrones.